Fundamentalmente, primero es un encuentro con colegas, docentes del campo de las ciencias sociales y del trabajo social. La idea es reflexionar en este momento sobre este nuevo momento democrático en Argentina a partir de hacer una lectura en perspectiva histórica y también un balance de cómo está la profesión para defender las políticas públicas, pero desde abordajes que puedan ser críticos pero también que puedan ser sólidos a la hora de construir nuevas alternativas frente a la gravedad de la desigualdad social en nuestro país, la gravedad de la precariedad de las políticas sociales y la importancia de reconstruir un horizonte de emancipación dentro de nuestra larga historia de trabajo social que es remar contra la corriente, que es remar contra el sentido común de recorte del Estado, de recorte de las políticas públicas, de discriminación y estigmatización de los sectores populares. Entonces, parte de nuestro trabajo es la defensa de los sectores populares y parte de nuestro trabajo es mejorar la calidad de la asistencia desde un punto de vista más artesanal del oficio, que nos permita mejorar nuestro estatuto profesional pero a partir de reforzar nuestras capacidades de lectura de la grave situación social. Y en este análisis histórico de la carrera de trabajo social, ¿cómo ha ido creciendo? ¿Qué obstáculos ha atravesado? Bueno, fundamentalmente es importante. Hoy nos juntamos colegas de Córdoba, de Río Cuarto, compañeras de Rosario, de Santa Fe y son cada una de las experiencias de las universidades, tiene su propia agenda, sus propias fortalezas, sus propias debilidades, pero hay una agenda común, que es la agenda del colectivo feminista del trabajo social, el cual me incluyo de alguna manera, también tiene una defensa de defender la dignidad profesional y en ese punto hay mucho por hacer, mucho por transmitir intergeneracionalmente y muchas de las nuevas generaciones tienen que tomar la aposta, de alguna manera, como cualquier colectivo universitario y profesional y trabajar por la mejora del oficio. La mejora del oficio se hace con un diálogo permanente con las ciencias sociales y una formación de calidad por respeto a los sectores con los que trabajamos.